Se están ofreciendo en redes sociales puestos de trabajo dentro del IMSS a través del sindicato, con lo que están haciendo estafas a algunas personas ya que le solicitan dinero para admitirlos al Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, cuando este trámite es gratuito. Además, de que esas personas no pertenecen a la organización, informó María de la Luz Capulín Jiménez, secretaria de Acción Social. María de la Luz Capulín mencionó que esto se ha dado en el estado de Guanajuato, por lo que las autoridades estatales así como las nacionales están al pendiente de lo que sucede. Nosotros como sindicato pertenecemos a una estructura a nivel nacional. Esta estructura a nivel nacional somos parte del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social. Y nuestro secretario general a nivel nacional, el doctor Vallejo Barragán, está muy preocupado por toda la situación que se deben aquí en el estado de Guanajuato, así como nuestro secretario seccional, el doctor Bumersindo Mercado García. Y nosotros como secretarios seccionales aquí, lo que le podemos decir a la gente es de que no se dejen engañar por los medios y por las redes que están difundiendo de que hay empleos aquí por parte del sindicato. Nosotros todos los trámites que se hacen aquí en la entidad o aquí en Celaya, en el municipio y a nivel estado, son a través del representante sindical. Todos nuestros trámites son totalmente gratuitos. Y todos saben, como trabajadores, cuál es el medio correcto para accesar a una propuesta. No se dejen engañar. Capulín Jiménez manifestó que ya se han colocado en las diferentes oficinas del sindicato anuncios en los cuales se les informa a las personas que los trámites de ahí son gratuitos. Así, como han aconsejado a las personas que sufrieron las estafas, pongan las denuncias correspondientes. Tan así que en cada oficina delegacional y en esta misma oficina, hay avisos donde ya les estamos previniendo de que no deben de pagar un solo peso para este trámite. Quien haya sido objeto del fraude o de que hayan pagado, definitivamente nosotros como sindicato no podemos responder ante ello porque son gentes totalmente externas a nosotros. Lo que sí recomendamos es que quien haya sido objeto de fraude, que vaya por la vía correcta y lo denuncie. Y lo denuncie por la vía legal que corresponde. Además, agregó la secretaria de Acción Social que ellos no son la vía correcta para presentar sus denuncias, ya que no son personas que pertenezcan al sindicato los que están realizando esto y únicamente pierde su tiempo para el trámite que necesitan hacer ante las autoridades. Con imágenes de Rogelio Barajas, Informo para Vionoticias, Luis Ángel Jaramillo. Gracias. 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 Gracias.